No hay nada más gozoso que ver nacer un nuevo periódico. ¿Cómo era el ambiente en el año 2012 cuando esto empezó? Todos lo recuerdan muy bien, pero yo se lo voy a recordar. Estábamos saliendo de la famosa crisis del año 2007 y 2008, apenas saliendo de ella, y en ese momento es cuando nace el periódico. Es en el periódico de crisis cuando mejor se portan los medios informativos. Y no fue solo la crisis de 2007, 2008, 2009 que tuvo que enfrentar Castellón e Información, sino las dos crisis que se vinieron pronto encima de ella, que fueron la crisis de la pandemia de COVID del año 2019, 2020 y 2021, y por si algo faltaba, la crisis de la guerra de Ucrania, la guerra de Putin, la podríamos llamar mejor, que nos empezó en febrero de este año. Y que en realidad estaba ya en marcha desde el año 2014, como ustedes saben muy bien, por el Donbass y por la toma de Crimea. Con todo eso nos encontramos con que el periódico Castellón e Información no solo nació, sino que creció mucho, porque aquel terreno crítico del que se vio rodeado pues era simiente para el crecimiento de un periódico como este. Tenemos por delante un periodo abierto que no sabemos muy bien qué es lo que nos va a deparar, pero que es todo menos cierto. Enfrentamos una realidad francamente complicada. De esa Europa bipolar ruso-norteamericana controlada por ellos, vamos a pasar a una nueva realidad mundial que estará dominada otra vez por dos grandes potencias, pero esta vez serán Estados Unidos y China. Como la Unión Europea no se ate los machos y sea capaz de espabilar, vamos a tener una realidad un poco complicada. Por lo tanto, lo primero que podemos esperar es que Estados Unidos consiga reforzar su posición en el mundo. Segundo, que la Unión Europea consolide y se refuerce todavía más, es decir, no menos Europa, sino más Europa, mucho más Europa. Y en tercer lugar, que esa China no vaya más allá de los límites razonables de un poderío económico, pero al que falta el poderío ideológico y político que pueda asentarla en nuestros lares. Es decir, la cultura, la ciencia y la política y la ideología seguirán siendo del lado de siempre. Pero la economía está muy en entredicho y tendremos que ver cómo se mueve en los próximos años.